Bien duro te venimos a alentar Hola que tal, soy Coby Hurtado Yo soy Anaí Soy Coby el Chamaquito Soy Wellington Y yo soy Juan Diego el Chamaquito Nada pues nada, para desearle un feliz día del niño Y nada pues para contarle una anécdota Que tuve hace días conversando con mi hijo Coby Brian Y le pregunto ¿Tú lo conoces a Américo? Si Y él me dice si Y yo le digo a ver, ¿qué canción canta Américo? Y yo le digo En los años 1600 Imagínense, este man estaba como yo de Arroyo Y que confundiéndolo a Américo con yo de Arroyo Esa es una anécdota ¡Feliz día del niño! Bendiciones, espero pasen un día espectacular Y el Señor los bendiga a todos esos niños Del planeta Tierra en especial De mi Puerto Viejo ¡Vamos! ¡Arriba la U! ¡Arriba! Hola que tal, te saluda Manuel Mendoza En este día en especial Verle un saludo a todos los niños Esperando que la pasen de lo mejor en su vida Cada niño tiene la magia de cautivar con su mirada De alegrar con su risa Y de calmar con un abrazo Son seres brillantes que llenan de luz nuestros días ¡Feliz día del niño a todos! Hola, soy Duba Galverde, jugador de Liga de Puerto Viejo Quiero enviarle un saludo muy especial A cada pequeñito de las familias maravitas Deseo que tengan un feliz día del niño Que Dios me los bendiga grandemente Y que siga cumpliendo el anhelo más profundo de su corazón Que Dios me los guarde Sea la guía para que en el futuro sean una excelente persona Les quiero enviar a la distancia un fuerte abrazo Que tengan un excelente día junto a todos sus seres queridos Que disfruten Que gocen A pesar de las circunstancias que estamos viviendo A pesar del momento Eso no quita de que ustedes puedan tener Y aseguro que van a tener un excelente día Que Dios me los bendiga Un abrazo y bendiciones Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Mendoza, el querido Liga de Puerto Viejo Quería decir un feliz día a todos los niños Y agradecerles Que son nuestra felicidad y nuestra alegría Espero puedan disfrutar este día junto a sus padres Ser muy amados y sobre todo ser muy felices Feliz día Cuando era niño me gustaba muchísimo ir a Calceta Junto a mis primos Junto a la familia de mi madre Me gustaban muchísimo irnos allá Y sobre todo jugar mucho tiempo fútbol Una de las anécdotas que recuerdo es que Bueno, pasamos horas jugando fútbol en una cancha de tierra Y resulta que un día la pelota se fue a donde el vecino Habían unos alambres de puga Y bueno, decidí yo saltar esos alambres Y grabar la pelota Pero resulta que saltó un perro justamente Y tuve que salir corriendo Y bueno, tengo una pequeña cicatriz Pero eran días realmente felices Hola, muy buenas tardes Quería desearles un muy feliz día a los niños Que la pasen muy bien Y bueno, los saludo de acá a Argentina Con mi hija Bueno, quería contarles una anécdota Lo que recuerdo cuando yo era niño Cuando me regalaron mi primer pelota Creo que dormía hasta con la pelota Jugaba todo el tiempo con mis amiguitos Y mi infancia fue con el fútbol Siempre Así que bueno, espero que la pasen muy bien Y disfruten de su día Muy feliz día Hola, ¿qué tal? Soy Jerónimo Costa Bueno, acá estoy con Brisa Con Bianca Queríamos mandarle un saludo grande A todos los niños A todos los niños hinchas De Liga de Puerto Viejo A todos los de Puerto Viejo De Manaví De todo el Ecuador Y de todo el mundo En desearles un muy feliz día En decirles que bueno Ustedes son el futuro de la humanidad Que sean buenos niños Que estudien Que le hagan caso a los papis Y bueno, en este día especial Y con esta situación que estamos viviendo Mandarles un cariño enorme Decirles que bueno Que los queremos mucho Y que todos los papis Estamos muy orgullosos de todos ustedes Por cómo se están portando En esta situación Bueno, nada Me pidieron contar alguna anécdota Y bueno, creo que la anécdota más linda Que tengo con Liga Y con respecto a mis hijas Es que bueno En el 2010 Cuando yo jugaba en Liga de Puerto Viejo Mi esposa y yo Nos enteramos que Que íbamos a ser papás de Brisa Y bueno, fue justo en ese año En el 2010 Que estábamos en Liga Y en el 2018 Nos enteramos que Iban a ser Bianca Y bueno Nos enteramos del sexo De ella En el partido Con Emelec Si se acuerdan Que fue una noche Que inauguramos Las luminarias Y bueno Hicimos con el Globo Nos enteramos del sexo Así que eso Creo que son las dos Las dos anécdotas más lindas Que tengo Y son relacionadas con Con Liga Así que nada Mandarles un beso grande A todos los niños Que la pasen lindos Y bueno Los queremos mucho Chau, chau, chau Beso Hola, les saluda Armando Monteverde Queríamos aprovechar Este tiempo Para mandarle Un feliz día del niño Junto a Sion, mi hijo Que pasen un lindo día Junto con la familia Con los papás Que Dios los bendiga Y bueno Contar una anécdota De el último partido Con Liga Con Delfín Liga Delfín En el clásico Manavita Le pedíamos tanto A Dios De poder hacer un gol Porque era el cumpleaños De mi hijo En ese día Y Él tanto Siempre me pidió Que yo haga gol Así que Bueno Le pedíamos tanto a Dios Y Dios Nos concedió ese sueño De poder hacer el gol En el último minuto Y En el clásico Contra Delfín Levantar Disparo Marco Y bueno Se lo pude dedicar a él Por su cumpleaños Y bueno Dejarle el mensaje A los niños Que Que nunca dejen de soñar Que crean que los sueños Se hacen realidad Siempre de la mano de Dios Un abrazo para todos Niños Como están Y Feliz día de Niño Y Le mando un beso Chao Si Blob Blob Pusher Verde y blanco Soy yo Chau 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 Chau